Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021. Muchos de ustedes no me conocen, yo soy la Miss Pau y estaremos abordando el área de español 6, ¿ok? Antes de iniciar con esta presentación, quiero recordarles o quiero que ustedes se acuerden de cuáles son las medidas de seguridad y higiene que se nos han venido presentando durante esta pandemia. ¿Sí recuerdan? El uso frecuente de gel antibacterial, el lavado de manos es muy importante, el uso de cubrebocas es obligatorio, es obligatorio, ¿verdad? Que tomemos una sana distancia de al menos un metro por persona, ¿ok? Bueno, ahora sí, ahora que ya nos acordamos de estas medidas, pues vamos a comenzar con este, con esta presentación, ¿vale? Les voy a decir el horario, nuestro horario para las clases de español serán los días lunes y miércoles y la entrega de actividades serán ese mismo día, ¿vale? Para que vayan anotando. Los materiales para mi clase de español, ¿ok? Vamos a utilizar un cuaderno, nuestro lápiz, goma, sacapuntas y ahí se me olvidó colocar que nuestros colores y el pdf nivelate español 6 que yo se los estaré mostrando por medio de los videos. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, trabajaremos por medio de este pdf o estos archivos, este pequeño libre, este pequeño librito, como ustedes le quieran llamar, que se llama nivelate 6 español, ¿ok? Ustedes realizarán sus actividades en su cuaderno, a menos que haya otra indicación, podrán imprimir las hojas que se realizan y pegarlas en su cuaderno. Si no tienen aún sus materiales, no tienen cuaderno, pues pueden realizarlo en hojas blancas o en alguna de las hojas que tengan ahí en su casita, ¿vale? Si no tienen tampoco impresora, pues vamos a tener que escribir a mano, ¿vale? Recuerden siempre colocar la fecha y margen a su cuaderno, es muy importante tener una organización dentro de su cuaderno. Maestra Pau, ¿dónde voy a enviar mis evidencias? Bueno, ustedes van a enviar sus evidencias a mi whatsapp personal, mi teléfono personal, es el 55 15 25 58 49, ¿vale? Hay que pausar el video para poderlo anotar. Enviarán un mensaje colocando el nombre completo, esto va dirigido para los papás principalmente, ustedes papás me tendrán que enviar un mensaje colocando el nombre completo de sus hijos para yo agregarlos en un grupo de whatsapp de sexto grado. Aquí yo les puse un ejemplo, nombre completo y el año en el que están cursando, ¿vale? Las actividades se verán entregarlas los días mencionados, es muy importante, de lo contrario, pues pueden tener una calificación baja, ¿verdad? No creo que eso pase con ustedes porque venimos con mucha actitud para este ciclo. Me van a enviar una foto de las actividades terminadas de sus pequeños y recuerden tener siempre las actividades en orden y con mucha limpieza. Si tienen alguna duda, que no hayan entendido algún tema de los que vimos, bueno, pues papás me pueden enviar un mensajito a mi whatsapp de 8 am a 7 pm, yo les estaré aclarando sus dudas, van a ser de manera muy personal, yo me conectaré con los pequeños para trabajarlo individualmente. Vamos ahora a ver algunas de las normas que estaremos aplicando dentro de nuestra casa para nuestras clases a distancia. Bueno, la primera es que debo de estudiar lo que la Miss Pau les enseñe, nada de que ya vi mis videos y hasta ahí me quedo, no, hay que seguir también estudiando, hay que indagar un poquito más. Debo de tener un lugar tranquilo y cómodo para mis clases en casa, esto es muy importante, tengo que tener un área especial o un espacio más bien donde nosotros podamos trabajar sin distracciones. Tengo que tener los materiales escolares a la mano, ya se los había mencionado que materiales vamos a estar usando durante este periodo, no debo de tener otra cosa en mi lugar más que mis materiales y lo que les piden la Miss Pau. Tengo que guardar los materiales que utilice en mis clases, si yo ya tengo mis materiales y también tengo mi mochilita, los puedo guardar en dado caso que no, pues hay que tener nada más organizado nuestro espacio de trabajo. Realizo las actividades que me indiquen y en qué, en tiempo y forma las tenemos que enviar, ¿vale? Inicio puntual mis clases, en este caso pues nosotros estaremos subiendo los videos, entonces no hay un horario específico, ¿verdad? Pero siempre debe de haber una organización para ver nuestros videos. Mantengo limpio y ordenado mi espacio de trabajo, es muy importante lo que les venía mencionando de los materiales, no debo de tener un material acá o un material allá, debe de estar todo ordenado. Estoy atento en las clases a distancia, mi mamá o papá me va a poner mis videos de la Miss Pau de Español 6 y voy a estar muy atento porque de ahí también van a haber actividades que estaremos realizando y si no la entendemos, pues para no volver a ver el video una vez más, entonces hay que estar muy atentos. Evito de tener distractores en mi área de trabajo, lo que les estaba comentando, no hay que tener nada más que nuestros materiales o lo que se nos pida. Ok, vamos con una pregunta que es muy importante, ¿por qué aprender español? O sea, no nada más estamos aquí para que la Miss Pau les esté dando clases, sino también por qué es importante aprender español, la lectura, por qué es importante leer, ustedes por qué creen que es muy importante. Se los voy a dejar de tarea y lo vamos a aclarar para la siguiente clase. Ok, gracias y recuerden seguir las medidas de seguridad de higiene que se nos han venido presentando. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense chicos. Bye.